Buenos días, soy el coronel Navarro, solamente quiero abogar a su buena voluntad que a aquellas personas que traigan su sello migratorio y que traigan su documento de la prueba de hisopao pueden pasar por favor, lo otro, estamos, no es problema mío, lo otro, no quiero que hagan favor de irrumpir el proceso de libre locomoción no lo vamos a permitir, estamos aparados en el estado de prevención, ahí tenemos unos automotores para poderlos llevar a la frontera entonces, en forma pacífica, en forma pacífica, y voluntarios estamos haciendo, muy bien, entonces por favor, me despejan el área se los pido de por favor, una vez se los voy a decir, me despejan el área por favor utilizarían gas lacrimógeno si no lo despejan pues nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes, entonces por favor se los estamos pidiendo dispararían en contra de los hondureños ¡Gracias!